Eros No pensabas que en la fiesta Y empezabas a bailar Eros Eros Ya Quiero bailar Olvidar Y soñar Puedes ser de otro planeta Mi mundo contigo está A tu lado no hay problema Todo puedo olvidar Eros Eros Quiero bailar Olvidar Olvidar Y soñar Tú hiciste que lloviera Que eres bella y especial Sonreíste y me miraste Me lograste enamorar Eros Eros Quiero bailar Olvidar Y soñar 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 Gracias por ver el video.